Una nueva institución educativa tiene emocionados a los estudiantes del municipio de La Paz. En poco tiempo inicia la construcción de la nueva sede de la institución educativa San José, que fortalecerá la calidad educativa del departamento del Cesar. A los niños, niñas y jóvenes de la institución educativa San José del municipio de La Paz, les llegó la hora de caminar en unas modernas infraestructuras estudiantiles, pues ya se encuentra todo listo para la construcción del moderno colegio. Un colegio nuevo por valor de 8.100 millones de pesos ya está incluido en el plan de infraestructura educativa. Aspiramos que en el mes de agosto coloquemos las primeras piedras para poder garantizar una nueva institución y que vamos a hacer en 10 municipios más del departamento del Cesar. Atrás quedarán las historias que se tejieron en esta institución educativa y que quedarán grabadas en cada rincón y espacio de este lugar, para dar paso a las nuevas vivencias en un escenario moderno con el espacio suficiente para albergar todos los sueños de sus alumnos. Que sea de segundo piso así y que sea más grande que este y más lindo. Que tenga esa sala informática, que no sea desordenado, que tenga cancha de fútbol. En este nuevo establecimiento educativo financiado de manera tripartita con el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación y la Alcaldía Municipal, se brindará un escenario educativo que permitirá fortalecer la calidad educativa de la región. Tener un colegio dotado para 1.500 estudiantes es, la verdad, un gran logro de estas administraciones. Esa sería la solución a nuestras dificultades de infraestructura que tenemos actualmente y que llegue esta solución es un hecho que nos llena de mucha satisfacción, de mucha alegría y esperamos que más o menos en un año ya estemos allí en la nueva sede.